¿Qué es la Copolitan? Copolitan es un cóctel con denominación de aperitivo, es un aperitivo, es muy fresco y, bueno, fue popularizado por la serie de Sex and the City. Vamos a enfriar la copita por mientras, vamos a colocar los ingredientes. Ya, partimos con el Cranberry, en la esencia frutal, vamos a agregar 3 cl de Cranberry, ahí, bien, es bien espeso así que vamos a, vamos a colocar limón. Bien. Así limpiamos un poquito el guillet. Ya, es 1,5 de limón y 1,5 de triple sec. Y para finalizar, el vodka que viene a continuación, primero vamos a devolver un poquito para unificar la mezcla. Y vamos a degustar, a ver cómo va. Ok. Vamos a continuar con el vodka. Tiene que ser de limón, cítrico. Ok. Y de este echamos 40 cl de vodka. 40 cl. Perfecto. Ya. Ahora, vamos a devolver un poquito de nuevo. Volvemos a verificar cómo va. Y agregamos hielo. El hielo, hay que llenar de hielo para poder encontrar una temperatura perfecta. ¿Se veis? Se veis. Se veis. Se veis. Vamos a colocar esto. Lo sellamos. Y... Ahí. Bien, vamos. Bien, vamos. Bien. 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 Ahí podemos ver que está heladito. Lo separamos. Y utilizamos los dos litter. Ya. Vamos a utilizar las dos ladores. Bien. Vamos a botar el hielo, ya que ya está fría nuestra copa, y vamos a añadir el cobre. Hay que darle los residuos de hielo picado, eso no va a ingresar. Ahora vamos a perfumar con el perfume, valga la redundancia. Y es la decoración. Y tenemos un cosmopolitan. Bien, perfecto.